En la pista, lote número 4, son 4 hembras de levante, el peso total para ellas es de 720 kilos, peso promedio para cada una de 180 kilos procedentes de Sonson, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 9 y 52 de la mañana, lote número 4.